Como kilómetro cero cumple todo lo que promete, tenemos al aire a Gabriela Stoppelman. ¿Cómo le va, Gabriela? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Usted? Qué lindo tema estaba sonando, ¿eh? Chetrotul. Sí, decía, la vida es una larga canción, pero la melodía es demasiado pronta para una canción. ¿Y de qué va la columna, Gabriela? La columna viene de Chetrotul. Ah, bueno. Viernes 2 de octubre, Chetrotul en el Gran Rivadavia con su ópera rock. Desde días antes uno comienza a agitarse y las memorias sonoras también empiezan a agitarse. Este verso, este tema que escuchamos, resonó y resonó. Se instaló no como un recuerdo, sino como un presente nuevo, cada vez otro. Igual que le sucedía a Proust, que no se retiraba de lo actual, no fugaba melancólicamente hacia el pasado. Mordía su magdalena y al pasado se le venía hacia adelante. Era entonces un niño. Es entonces el niño Proust cada vez que lo leemos y mordemos con él la magdalena. Es entonces esa primera vez de la melodía cada vez que la escuchamos. Primer desafío a la cronología del tiempo. Diría que el movimiento del tiempo que traen estas afecciones es exactamente inverso a recordar. El cuerpo conmovido por la potencia del gusto, del oído, de una textura, desplaza el presente. Lo pone a un costado. Como diría Maurice Blanchot de la profecía. Ella no preanuncia el futuro. Desplaza el presente por un instante y lo conmueve. Entre los trastos de la rutina y del hastío queda el pasado. Y deja que persista eso que hace familia con la intensidad, con la disponibilidad de la potencia. Es entonces un sacudón de vida. Un romance continuo. La lealtad a un lenguaje que es todo desborde. Y por eso funda un extraño recorrido que nos permite aprender a dar formas. Paradójicas torsiones del texto que nos constituye. Nuestra biografía. Qué extraño texto que es nuestra biografía. Ahí, donde las rutas se volvieron sinuosidades excesivas. Cuerpo detenido ante un sonido o un aroma. Ahí, en la desmesura reinstalada en presente, nos fueron dadas las manos para limitar, cortar, elegir, perder, ahuecar. Ahí nació mi romance persistente con la escritura. Ahí, en esas zonas paradojales, aprendemos a leer y escribir. En mi casa de la infancia solo sonaba en el living y la habitación de mi hermano. Esos dos espacios daban casi al frente de la casa, a la calle. El resto de los silencios se ubicaban hacia el fondo, sin dispositivos para reproducir música. Así que camino al baño, que separaba justo la zona, la parte musical de la parte silenciosa, uno podía escuchar la selección de música clásica que sonaba en el combinado del living o el rock progresivo que venía desde la habitación de adelante. Libros, sí. Eso sí, había por todas partes. Como no se había destinado ninguna habitación concreta para la biblioteca, se ve que los libros decidieron invadirlo todo. El comedor diario, las habitaciones, las paredes, donde había un hueco, se injertaba un estante. Pero en ese cruce entre palabras y sonidos nació el romance. Igual, dejemos el romance por un momento y volvamos a la ópera rock de Jethro Tull. Fue en el gran Rivadavia. Que Jan Anderson viniera a tocar al barrio de Floresta era para mí como si el combinado de la calle Gaona de mi infancia se hubiera mudado a unas cuadras. Y de tanto esperarme durante todos estos años, donde no supe dónde vivía ni me preocupé por averiguar, hubiera decidido extremar los recursos, encarnar a los músicos, instalar a la banda en los alrededores y conminarme a reeditar el encuentro. Era muy raro estar en el barrio de Floresta. No era creíble que en ese escenario, donde una vez una pantalla proyectó Petete y Trapito, ahora, en ese mismo lugar, estuviera a punto de sonar Jethro Tull. Mi hermano cuenta que lo dejaban en ese cine solo y después lo pasaban a buscar. A mí no me tocó esa libertad o ese abandono. Solo recuerdo que me sacaron a llanto vivo de los dramones de García Ferré. Petete con su grito desgarrador de Trapito. Fue el tope de la angustia. Que uno cruzara sonidos y palabras desde la temprana infancia para advertir, incluso sin recursos de lenguaje, la orfandad del mundo, eso era una cosa. Que te llevaran al cine para saturarte de huérfanos ya resultaba demasiado. Así que el llanto resonó cuando me senté en la butaca, pero no logró instalarse. Quedó en un pasillo con una consistencia intermedia entre recuerdo e inmanencia. No lo dejé pasar de ahí. Y la banda comenzó a tocar. Yo estaba entonces instalada con mi propia niña de entonces y también con mi hija. Una pantalla daba contornos de ahora mismo a cantantes e imágenes que sin estar ahí se sentían presentes. Las letras que aquellos días de la infancia venían desde la habitación primera de la casa, las letras que se amontonaban en el hall distribuidor sin que yo pudiera entenderlas, se presentaban únicas en este nuevo cruce del tiempo. Y me preguntaba, ¿quién o qué hace la selección de greatest hits que forman la biografía musical de cada cuerpo? ¿Qué compone tan potente con algunos versos y que soslaya otros? ¿Cuánto hay de la palabra y cuánto del fraseo musical? En ese órgano nuestro casi diría un sistema, que podríamos llamar el sistema literario musical, que es tan vital para algunos como el corazón o los pulmones. La vida es una larga canción, pero la melodía no alcanza ni para una sola. Los sonidos transcurren, no se apiñan más que en los rincones del alma que los atesoran. Y dice Yetro, déjame traerte canciones del bosque, te harán sentir mejor de lo que nunca te sentiste. Como las palabras, los sonidos se despliegan en su poderosa síntesis, en su poderoso álex de sonidos, parecen contraer al máximo la potencia de los sentidos que tocan sin traducirlos. Ian Anderson, mis palabras no son sino un susurro, tu sordero un grito. Puedo hacerte sentir, pero no puedo hacerte pensar, tu esperma está en el sumidero, tu amor en la alcantarilla. Palabras y sonidos ofrecen sentidos, aunque nunca del todo. Y agrega Yetro, y el amor que siento está cada vez más lejos. Soy un mal sueño como el que tuve hoy, y vos moves tu cabeza y decís, es una lástima. El lenguaje dispone los sentidos para la caza, para la lucha, para dar una alternativa a la desesperación y a la venganza. Haceme volver a los años y a los días de mi juventud. Descorré las cortinas de encaje negro y soltá toda la verdad. Llevame los tiempos pasados. Dejalos cantar la canción. Como modo de servicio, el sistema musical literario extiende su forma de sangre y defensa en la silueta de territorios para los otros. Dormimos cerca del agujero de la puerta que siempre brilla. Comemos en la esquina, hablamos al suelo, engañamos a las arañas que vienen para decir, por favor, pero lo dicen tan educadamente. El sistema musical literario refunda así la amistad y el deseo en una nueva combinación de vínculos y decepciones, en reediciones del amor y sus abismos. Búscame a las nada y media. No hay un momento que perder. Ahí está el tren en el que vine. En el andén están mis zapatos viejos. La pantalla y la banda son una. La sincronización entre los presentes y los ausentes es tan perfecta que los músicos en carne y hueso y las imágenes se encuentran a mitad de camino, entre lo que transcurre y lo que no. Esto es más difícil que lo que hacía la banda cuando Ian Anderson era mucho más joven, dijo un espectador en el entreacto. Esto era tan potente. Acerca más. Entrega más. Tan prolijo y tan desbordado a la vez. ¿A dónde acercaba? Tal vez así está en este sentido una vez más John Berger, con aquello que decía en Rondó para Beverly. Entre el tiempo que transcurre y el que no, pasa la escritura o la música. Ahí nos encontramos levemente con nuestros muertos, con nuestros otros que fuimos, con atisbos de lo que seremos. Ahí nos perdemos, nos deshacemos. Ahí recogemos la potencia que somos y reeditamos el romance con el lenguaje. En un amor persistente, molesto, inquieto, como dice la letra de Caballos Pesados. En estos pueblos oscuros la gente duerme, mientras los caballos pesados pasan como trueno para despertar a la ciudad moribunda con el grito vivaz de su jinete. A la vez, viejas manos se apuran, traen, recogen, hacen manojos y se emocionan con el sonido de todos los caballos pesados que vuelven a casa. Volví a casa entonces al gran Rivadavia. Por suerte ya no están ni Petete ni Trapito. Ahora sé dónde vive el combinado que estaba en el living de mi infancia. Le pedí perdón por tantos años de abandono y sin que yo le preguntara cómo andaban las cosas, contestó como un bis y dijo ¿Has tenido alguna vez la sensación de que la historia es jodidamente real y en el presente actual? ¿O de que todo el mundo está en el escenario y parece que vos sos el único espectador sentado entre el público? Patinar, 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 patinando sobre el frágil hielo del nuevo día. Patinar, patinar, patinar y persiste el verso. La vida es una larga canción, pero la melodía aún es demasiado pronta para una sola. Bien, no mucho más para agregar a tan linda columna. Solamente recordar que tu primera columna acá en Kilómetro Cero estuvo musicalizada con Jethro Tull. Es la única banda que escucho todos los días de mi vida. Y tenerla en floresta ya es una... Demasiado. Es una gran cosa, ¿no? Como un sueño casi, como decías en la columna. Fue un extrañamiento más que un sueño. Exacto. Gabriela. Sí. Para otro día. Sí. Te voy a hacer una pregunta, vos que estás con todo esto. Bueno, dale, me sé que la tengo que estudiar. Sí, estudiála. Estudiála. Seguramente la tendrás, porque te escuché hablando de Trapito y de la tristeza. Sí. ¿Qué es lo que hizo tan exitoso la desgracia en las películas de niño? Porque para mí Ferré, Walt Disney siempre me hicieron llorar. O sea, nunca fui feliz cuando fui al cine. Yo sé poder dar un adelanto con respecto a esto. No soy religiosa, así que no puedo decir adiós, gracias. No sé a quién agradecerle. Pero de verdad, la infancia de mi hija a mí me devuelve esta oportunidad de sentarme a ver una película infantil, que me encantan, sin pudor. Y por suerte las cosas han cambiado mucho. Y tenemos Toy Story, y tenemos Shrek, y tenemos cosas muy interesantes, hasta te diría, en algunos casos con imágenes muy jugadas y muy surrealistas. Yo no sacaría aquellas películas de las que vos hablas, por lo menos las argentinas. Esas son una cuestión, y el señor Walt Disney es otra, del contexto de la dictadura. A mí me parece que toda esa tristeza, toda esa sensación de orfandad, que no tenía otro trasfondo que reivindicaran la institución de la familia, y si querés, la propiedad y todas esas cosas que se decían en ese momento, me parece que está el asunto muy vinculado. Ahora, Walt Disney con la orfandad ya es un asunto más complejo. Porque es cierto que en todas las películas de Disney, o se muere el padre, o se muere en general la madre. De Bambi a... No, Bambi es una tortura para cualquier niño. No sé si Dumbo era de Disney. También, sí. La madre ahí estaba, ahí, presa, qué sé yo. Sí, yo creo que los niños tienen sus ideas sobre la orfandad, y que no les ponen palabras, y que está perfecto que no les pongan palabras. Y me parece de una obscenidad terrible, si ellos no le ponen palabras, que Disney o las películas le pongan imágenes. A mí de verdad me sacaban a los gritos del cine. Yo jamás disfruté de esas películas. No sé si vos me estabas diciendo que sí las disfruté. No, no, en absoluto. También a mí del cine Alberti me tuvo que sacar mi mamá. Sí, entonces, bueno, tuvimos bastante suerte de que seguimos queriendo el cine, porque para mí, si alguien quiere aprender a escribir, a narrar sobre todo, el mejor ejercicio hoy en día es ver mucho cine. Y de verdad que aquello podría haber sido lo suficientemente traumático como para no ver una película. Pero bueno, nunca más una película. A la orfandad yo le agregaría otra cuestión bastante trágica, que eran los parapoliciales, las bandas parapoliciales. Y Hitus era un parapolicial. Sí, totalmente. Aparte de los yanquis, ¿no? Por no hablar de Goldsilver. Goldsilver. Y de la lucha de clases perdida desde la primera hoja de cualquier cómic o de cualquier dibujito animado. Por eso digo que todas esas cosas, bueno, el libro de Dorfman, para leer al Pato Donald, hace un análisis fabuloso. Ariel Dorfman, sí. Sobre estas cosas. Yo creo que como todo el marketing para chicos, las películas infantiles son cualquier cosa menos inocentes. Pero también siento que así como ustedes y yo seguimos viendo cine, si eso no es lo exclusivo que un chico ve, todo es superable. Mi hija vino a ver Getrotul conmigo y tiene 11 años. La vez pasada también la llevé para torturarla y un poco se aburdeó. Pero esta vez estaba tan feliz y tan entusiasmada que dije, bueno, más allá de que ella ve toda la trivialidad que ven todos los chicos, hay otra cosa, hay otra opción. Todavía el corazón está latiendo por otros lados. Así que por más huérfanos que estos tipos pongan en la tele, no podrán con los corazones. Pongamos el optimismo allá arriba. Bueno, escuchamos el primer tema que es Life Long, la vida es larga. Life is a long song, la vida es una larga canción. Exacto, y ahora cerramos con Skating Awareness. Besísimo. Gracias Gabriela, hasta luego. Gracias Gabriela. Nos vemos. Gracias Gabriela.